Música Bien, 25 minutos de las 14 de este día muy bonito Marce, voy rápido contigo, nos metemos de lleno en la Liga Regional y bueno, si hay alguien que está de fiesta y que está en estas últimas fechas bueno, disfrutando los incas de la Chira y bueno, para eso estamos con una de sus figuras para el charla querido Marce, buenas tardes ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo tal cual, de fiesta en fiesta, en las últimas semanas primero asegurándose el ascenso y después el campeonato los incas de la Chira están viviendo una realidad que bueno, no tiene parangón en la localidad porque por primera vez va a estar jugando en la primera división de nuestro fútbol y uno de los puntales, como dice el manual los equipos se arman de atrás para adelante y uno de los grandes puntales es Juan Cruz Romero pero bueno, Juan Cruz, muchísimas gracias por recibirnos y la felicitación por este presente del cacique bueno, ante todo, buenas tardes muchísimas gracias a ustedes por acordarse, por estar en este momento y sí, feliz, feliz porque fue un momento hermoso creo que la localidad no tomaba dimensión de esto hasta que bueno, fuimos avanzando y ya llegando a las últimas 5 fechas fue un acompañamiento de muy mucha gente una locura del pueblo y gracias a Dios se nos dio con el título bueno, el desconocimiento muchas de las veces y la historia uno observaba el campeonato de la vez y bueno, los bandas norte los dolores, los talleres y no estaban los incas pero uno cuando observa los nombres propios muchos jugadores de mucha experiencia se sumaron a un proyecto donde había muchos jugadores locales y muy interesantes sí, sí, yo creo que una nota lo dije que por ahí a uno le toca en el orgullo que no te den como como candidato sabíamos el potencial que teníamos como vos lo decís ve jugadores como Morardo los Alcibar los Renna Legman jugadores que han tenido la posibilidad de jugar argentino han estado en la A y hoy en día no están en la A porque prefirieron quedarse en su club y apostar a este proyecto pero bueno eso nos potenció también en lo anímico porque nos veíamos que nadie nos daba como favorito y ni nos metían en eso en ese pelotón de 5 también nos descartan y bueno hoy hoy estamos festejando porque eso te da un plus te da un más ganas de seguir laburando y ni hablar de meterle el día a día gracias a Dios se nos terminó dando bueno el caso de Alcibar y Morardo con 3 ascensos en otro de los casos con 2 ascensos este paso por el hija por juvenil les ha tocado digamos evidentemente jugadores de mucha valía y con una respuesta popular pocas veces viste incluso en el ascenso ¿no? este Achira se volcó masivamente tuvo una identidad con este equipo también sí 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 es algo que hablamos siempre bueno yo con los chicos ascendí en vertiente y siempre decíamos que la cancha creo que nunca debe haber estado así y las canchas del ascenso cuesta verla con la cantidad de gente cuando jugamos con Banda Norte el miércoles de la noche fue una locura había más de 1300 personas que creo que buscando ni en la A por ahí cuando se dan partidos muy importantes se ve entonces eso te da un plus para seguir y buscar el objetivo que en esa noche por ahí no se nos dio sabemos que era un rival duro y bueno lo terminamos coronando el domingo con Charra bueno una sinergia nos decías recién fuera de micrófono que se está dando ahora en la localidad aunque mucha gente que no se ha cercado a colaborar está colaborando está pensando en otra tribuna o sea está pensando más allá que la cuestión meramente coyuntural de tratar de mantener una categoría o de tratar de sino de pensar en grande sí sí yo creo que tienen que pensar pensar en grande es una institución que está laburando son gente muy humilde muy trabajadora trabaja en silencio que eso es lo mejor y bueno creo que hoy se ve reflejado que se acerca gracias a Dios se le ha acercado gente a colaborar y que el club tiene que avanzar tiene que mejorar un montón de cosas todos lo saben pero lleva su tiempo y bueno creo que es el momento de pegar el salto tiene un plantel hoy sí se mantiene el plantel de B es un plantel que tranquilamente nada puede hacer un excelente papel bueno cuál es la idea tuya es seguir acompañando este proceso es seguir en el equipo la de tuya la de los referentes cómo estar con esa situación contractual mira terminamos el domingo y todavía no hemos hablado nada con nadie es decir primero estaba Facu es la continuidad del técnico y bueno aparentemente sigue la idea nuestra siempre fue seguir es decir charlarlo es como en todo pero bueno creo que lo que logramos sería lindo seguirlo para poder disfrutarlo en la A es otra cosa yo le contaba a los hijos por ahí hay mucho que no le ha tocado jugar y en la A por ahí hay menos roces se puede jugar un poco más la pelota entonces es lindo para disfrutarlo bueno viendo tu experiencia analizando también tu experiencia en estos años ¿qué le faltaría ya que has jugado en ambas categorías tanto la A como la B a este equipo ya sea sumarle por ahí mayor cantidad de gente decías la posibilidad de que la A se juega más que la B que es más marca sí sí yo creo que lo primero es por ahí mejorar la situación del tema de los entrenamientos por ahí nosotros estábamos si bien detrás de todo hay una situación laboral de cada uno que por ahí se complica un poco pero mejorando creo la parte física y yo creo que refuerzo bueno eso lo va a saber el técnico pero obviamente que tenés que tener un recambio mayor que en la B porque requieren más jerarquía y por ahí también la parte física somos por ahí un plantel más bien grande porque tenemos jugadores que ya tienen entre 35 y 36 años entonces por ahí te cuesta un poco más la recuperación pero yo creo que con el plantel que tenemos y sumando algunos más vamos a estar muy bien vamos a estar siempre ahí que la idea es mantener la categoría en este momento es un sueño que por lo menos los incas se mantenga por años en la A bueno te tocó ser rival de Banda Norte y Banda Norte no es menor en tu vida digamos porque allí naciste cómo ves este proceso teniendo Banda Norte que se va a tener que dar por lo menos un año más de la vez si yo Banda Norte siempre digo en mi casa el año pasado casualmente pude estar ahí más que me ofrecí bueno no me no me tuvieron en cuenta en su momento el cuerpo técnico que estaba y bueno hoy lo veo totalmente cambiado es un cuerpo técnico que lo conozco sé cómo trabaja y me pone feliz me pone feliz que Vladimir y Darío y Fede estén ahí porque es mi club va a ser siempre mi casa y bueno me duele hoy verlo en la situación que está en la B peleándola sé que con el trabajo de Banda Norte y los pibes yo creo que Banda Norte tiene que salir lo antes posible se merece por sus instalaciones por lo que es como club es muy grande para estar en la B yo creo que va a ser un trabajo durísimo porque la categoría es muy complicada pero yo creo que este año se le puede dar Javi te sumo a la conversación con Juan Cruz Marce simplemente pedirle a Juan Cruz el podio del campeonato para él de jugadores los tres mejores el podio para para vos de jugadores los tres mejores de la B los tres mejores y yo creo que los tres mejores los tenemos nosotros yo creo que marca la la diferencia Nicolás es impresionante nosotros gracias a Dios lo tenemos lo podemos disfrutar Sebastián Rena es un goleador increíble y bueno después yo creo que Banda Norte tiene que este año por ahí no tuvo un buen año pero Agustín Cuello al último en la sprint final por ahí no tuvo tanta participación en cuanto a los goles porque es goleador pero también es otro de los jugadores que marca la diferencia en la B bueno te uso como conocimiento a quien ves más cerca por allí a Renato Universidad ya los incas y talleres están pensando en otra cosa porque se vio una final entre dos equipos recuartenses muy parejos sí sí va a ser partido no jugamos nosotros en contra de Universidad no nos tocó nunca pero sé que Fabio trabaja muy bien va a ser un partido cerrado por lo que uno ve y por lo que es la categoría creo que va a ser más físico que otra cosa pero nosotros nos fue duro todos los partidos con Renato y a su vez uno ve por ahí los resultados que ha tenido Universidad y anduvo bien va a ser muy difícil yo creo que va a ser no sé no te quiero gozo pero me parece que va a ser más empate que otra cosa los partidos gracias Juan Cruz felicitaciones bueno y a seguir con los éxitos de los incas dale muchísimas gracias a ustedes bueno la palabra de Juan Cruz Romero Javi referente de los incas de Achiras equipo que logró no solamente el ascenso sino después del triunfo ante Charrense la posibilidad de coronarse campeón del fútbol de la primera vez de nuestra liga y dentro de muy poquito dentro de 15 días ya va a estar siendo delito listo Marcel gracias saludos a Juan Cruz abrazo grande muchas gracias bien un poco de fútbol del interior de la provincia de Córdoba gracias a todos